Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. A propósito de la Cámara de Comercio, se ha puesto a disposición una nueva herramienta para afiliados y matriculados para que puedan acceder al nuevo mundo de la tecnología. Así lo explica la directora de la Cámara de Comercio, Gemili Pedraza. Es un servicio maravilloso que yo creo que deben aprovechar. Es un servicio que no tiene límites ni de hora ni de tiempo y no tiene costos. Y están capacitaciones, talleres, diplomados, con mucha calidad, con mucha pertinencia. Y entonces la verdad que ya no hay disculpa para no prepararse y para día enfrentar, digamos, estas nuevas demandas que exige el mundo global. Entonces ponemos a disposición de nuestros afiliados este servicio, queremos que lo aprovechen, que también de él se sirvan no solo sus colaboradores y trabajadores, sino también sus familiares. Todos los temas de actualidad, entrando por la página de la Cámara de Comercio, ahí van a encontrar los últimos temas. Hay conferencias, hay talleres, entonces hay diplomados. Entonces es un llamado que hacemos y estamos seguros que nuestros empresarios los van a aprovechar para seguir creciendo y para seguirse fortaleciendo. Gracias.